¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bueno, pues lo prometido es deuda, señores y señores, empezamos con esta travesía aquí en Hala De verdad, un lugar increíble, lleno de muchas cosas Pero sobre todo, lleno de gente muy chida, de verdad Que la gente aquí es increíble, buenísima onda Y pues ya se pudieron dar cuenta en el título del video del día de hoy Iremos a un volcán, de hecho este es un volcán en activo O sea, este volcán en cualquier momento pudiera ser erupción Y la verdad que dicen que es un lugar muy increíble Yo nunca he ido, es la primera vez que voy a ir y se los voy a mostrar Así que chéquense este recorrido Así es como vamos a empezar con estos videos Y vamos a ir al volcán El Ceboruco ¡Acompáñenme! Señoras y señores, lo prometido es deuda Esto es El Ceboruco Cabe resaltar algunas cosas o datos curiosos Pero bueno, les voy a explicar brevemente Cómo es que se puede llegar aquí Si usted vive en la ciudad de Tepic, está súper fácil Solo hay que ir a la central de autobuses Y tomar un camión que te traiga directamente a Jala Que es la cabecera municipal Y ahí, ya estando en la cabecera municipal Pues prácticamente está súper fácil llegar De caminos alrededor de 30 minutos 45 por el camino que ya pudieron apreciar Para llegar a esta parte Bueno amigos, pues hay un dato muy curioso Son las 3.32 O sea, es simple tarde Y ahorita que estábamos en la parte de abajo Digamos que en el pueblo antes de subir De verdad se sentía un calor La neta, un sofocante, algo sofocante Pero llegamos aquí Y técnicamente el clima cambia por completo Obviamente tiene que ver Por la cuestión del volcán Pero se siente un aire muy helado De hecho, quiero pensar yo Que aquí en las mañanas Obviamente y en las noches Llega un momento donde se pone súper frío No sé si llegara como a ver nieve Obviamente Pero de que se siente helado Se siente De hecho, en este momento Estoy sintiendo algo de frío Y bueno, ahorita vamos a checar Algo de lo que es curioso En este volcán Obviamente vamos a intentar subir Lo más que se pueda Para poderles documentar un buen video O sea, mi gente Chequen Y sí, o sea Sale de ahí como ese agujero De ahí está saliendo humo No sé si se alcanza a apreciar Ese humo Watchen Ese humo blanco que se ve De ahí sale O sea, en sí De toda la tierra Que está aquí Está saliendo Estas fumarolas Este Obviamente es parte de Pues estamos en un volcán Tiene que Ahora sí que tener esto Y pues De este lugar Salen Ese volcán Pues se encuentra en Jala Es un volcán inactivo Es interesante esto Además Se encuentra A 2200 metros Sobre el nivel del mar Y su última erupción Fue en el año De 1875 Está bien curioso este dato Porque Este Esta erupción Empezó en febrero De 1870 Y duró 5 años O sea Duró El volcán Haciendo irrupción Durante 5 años Esto obviamente Provocó Lava Que se extendió Alrededor de 6 kilómetros 6 kilómetros Digamos que Hacia el sur De aquí del volcán Y es por eso Y es por eso Que al llegar aquí Cuando vienes Rumbo en la carretera Que conecta Tepic Guadalajara Pues puedes apreciar Que hay Piedra volcánica Si hay que resaltar algo Señores y señores Es que no es fácil Llegar O sea Estar subiendo De verdad Está súper complicado Este Como tal Pero Hay una Digamos que es como Un mito Una leyenda Que dice Que si estás Este Aquí Y que empiezas Que si gritas Tres veces Tonán Que comienza A salir Pues se pone Más intensa La fumarola El humo este blanco Que están viendo Entonces ahorita Vamos a hacer la prueba Para ver si es cierto Para ver si se alcanza A percibir Más humo blanco Así que chequen Tonán 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 Bueno No sé ustedes Como lo vieron Creo que si se percibió Un poquito más Cuando lo diré La primera vez De verdad Si resulta Algo difícil Subir Obviamente No hay como Que un camino Que te lleve Hasta arriba Al volcán Pero bueno Esta es una parte De las cuales Pues la gente Visita mucho La gente viene mucho Es venir a tomarse La foto Obviamente En estas fumarolas Y francamente Que ya no me quise arriesgar Quise intentar Subir hacia allá Pero ya aquí De verdad Se pone muy feo Este Algo resbaloso Y no quiero que pase Un accidente Porque Chequen Si caería Como que muchos metros Ahí está Este Con las personas Que vengo Entonces Creo que el caerme No En estos momentos No están mis planes Así que Pues seguimos En esta travesía Volcánica Watchen esos nopales Chequense Chequenos También aquí están En medio del volcán O sea Sobreviven muchas cosas En medio del volcán Hay algo Que obviamente Pues ha llamado Mi atención Que es la tierra Aquí Pues obviamente Esta es tierra Volcánica O sea Hizo erupción Este volcán A huevo Que es tierra Volcánica Y la composición De las piedras Es así Chequen No sé La verdad Desconozco Que tantos minerales Diferentes Digamos Que a lo normal Tengan En esta tierra Pero al parecer Por ahí hay hormiguitas Pero si es un poco No sé Chequenla Esta es Tierra volcánica De hecho Si se siente así Como súper arenosa No sé si Si sea en sí Tierra o arena Pero esta está llena Pues obviamente De muchos minerales Hasta cierto punto No sé qué tan peligroso Ya ha sido Que haya agarrado Esa tierra Este Pero esa es la que Podemos encontrar Aquí en el volcán Pues también Además de otra cosa Nos están comentando Las personas Con las que venimos Que aproximadamente En dos O tres semanas Más Se va a aperturar Un recorrido Desde la cabecera Municipal Que es Jala Que los traerá Directamente aquí Así que todavía Va a estar aún Mucho más fácil Para que usted Que está en su casa En cualquier parte Del estado O en cualquier parte Del mundo Pueda venir a conocer Este majestuoso volcán De verdad Que está muy interesante Hay bastantes animalitos Este Pero el clima O sea Ahorita está Muy agradable Así que Pueden estar atentos Próximamente Yo estaré compartiendo Claro en mis redes sociales En cuanto ya esté Este tour listo Para yo informarles Para que digan ¿Saben qué? Ya está todo listo Y ahora sí Ya vénganse a conocer El volcán En el Ceboruco ¡Continuamos! ¡Woo! Bueno Chíquense Nos hemos encontrado Un lugar muy peculiar Es esta casita Cuenta la historia Que aquí Efectivamente Vía una bruja Una persona Que se dedicaba A hacer magia Y incluso Cuenta la historia Que aquí adentro De esta casa La mujer fue colgada Y ahí Perdió la vida Este No sé qué tan cierta Es esa historia Dicen que si es 100% verídica Y ahí Pues obviamente Tiene su candadito Para que no puedan ingresar De verdad De verdad También ni ganas Tengo de ingresar Para que les cuento Pero se rumoran Muchas cosas De este lugar Entonces Pues yo creo que no Mejor no Por acá hay unos caballitos Chéquense Por aquí hay unos caballos Pero esta es La casa De la bruja No manches Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En la ventana En la ventana Bueno pues hasta aquí el video La verdad espero que les haya gustado Ya se pudieron dar cuenta Más o menos Como es que se puede Llegar al volcán En esta ocasión Que estuve grabando el video Me encontré con unos amigos Aquí va a aparecer El logotipo de ellos Es una empresa Que se dedican Pues a hacer tours Y me los encontré aquí Estaban haciendo un scouting Porque próximamente Van a tener Digamos que un recorrido Ellos Así que Chéquenlo Es una manera muy fácil De poder llegar Hasta El Seboruco Y pues bueno Espero que les haya gustado De verdad Dejen su like Dejen su comentario Todas esas cosas fregonas Que solamente ustedes Saben hacer Ya lo saben Síganme a través De todas mis redes sociales Y nos vemos en unos días Con otro video Chao Bye babies